Por algún camino y la besaré, otra vez las campanas volarán y otra vez sueños locos volverán Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré Otra vez las campanas volarán y otra vez sueños locos volverán Junto a su sombra mi sombra pondré y caminaré hacia donde nace la vida yo iré y la llevaré Otra vez las campanas volarán y otra vez sueños locos volverán Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré La, 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 la Otra vez las campanas volarán y otra vez sueños locos volverán Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré Y sobre su boca mi boca pondré y la besaré Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré ¡Gracias! ¡Gracias!